¡Muy bien! Ya vas a ver qué manda aquí Yo soy aquí, niña, entérate Sí, señor, vas a ver Yo soy la que soy de ¡Ya! A mí la broma me llama Yo soy como soy de 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 Que no se me caiga ese nombre Y que tú le sabes ¡Van a más, chico! Yo soy como soy de Yo soy como soy de Yo soy como soy de Y a mí la espalda me mata Y que, y que, y que Porque, y que Cuando me oigas cantar, aunque tú no quieras Cuando me oigas gozar, aunque tú no quieras Tú tendrás que bailar, aunque tú no quieras Tú tendrás que bailar, aunque tú no quieras ¡Ajá, la bendición! Yo nada más sé cantar, y esa es mi manera Te invito a inspirar, ven y sal pa' afuera Que te voy a ganar, de cualquier manera Que te voy a ganar, de cualquier manera ¡Listo, ven! Aquí en Barcelona, si esa es mi manera Tú tendrás que bailar, que en mi casa no deja Que me voy a apoyar, aunque tú no quieras Que me voy a apoyar, aunque tú no quieras ¡Ajá, la bendición! Aquí en Barcelona, si esa es mi manera Aunque tú no quieras, aunque tú no quieras Sí, 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 de cualquier manera Tu en Barcelona, yo seré lo dejo Aunque tú no quieras Sí, sí, de cualquier manera Májame, mi amigo, se acarga Le doy para la acera Sí, sí, de cualquier manera ¡Listo, ven! ¡Qué bonito ese mambo! Y a los bañales que te lo dio Y a los bañales que te lo dio Y a los bañales que te lo haga Y a los bañales que te lo sabe y y y y y y y y y Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras